Hay quienes creen que Marisol Perestello puede ser mucho más útil en el trabajo como congresista, en el trabajo en el legislativo, que en el cargo de vicepresidenta, que puede ser un cargo a veces más de protocolo, más de imagen, que de trabajo práctico. Bueno, eso es porque ha sido la decisión de los vicepresidentes, ¿no? Yo creo que uno puede hacer en su vida y con el cargo que ostente, básicamente dentro del marco de la ley, lo que quiera hacer. Las herramientas legales no son tan amplias, ¿no? Pero tú tienes un perfil público que te permite, por ejemplo, trabajar con una agenda respecto de pueblos indígenas, ¿no? Entonces decir, ok, vamos a resolver, no va a haber un vago a más. No voy a permitir que Paquitzatambo y Ñaupari signifiquen que las poblaciones indígenas se queden en sus tierras. Y puedes poner en agenda temas que quizás políticamente no sean reditables en ese momento, pero que significan la vida y la tranquilidad de muchos peruanos y peruanas. Y eso sí te lo da la vicepresidencia. También te lo da el Congreso, porque además no son contradictorios y no se contraponen. Pero creo que la vicepresidencia sí te permite trabajar en particular por cosas que a lo personal me interesan. Titular es una de las cosas que creo que hay que hacer. Y titular con Fernando de Soto, con Cofopri, con los notarios, con los ingenieros. Titular es central en el país, ¿no es cierto? También parece que titular es indispensable. Titular con seriedad, ¿no? No es que Cofopri no lo haya hecho, pero no hay un catastro satelital. Deberían de cambiarse cosas, deberían sumarse los colegios profesionales. A titular, el colegio notario desde el que yo fui miembro de la Junta Directiva, tenía un plan para que la primera de dominio, o sea, el primer título, tuviera un costo simbólico casi de cero, porque somos conscientes que se necesita la titulación para que el país genere su propio movimiento. Y eso te permite... Son unas dinámicas de mercado muy interesantes. Absolutamente, ¿no? Y además te da certeza, te da seguridad, te echas raíces, la gente puede hacer empresa. Titular es una de mis obsesiones y creo que desde la vicepresidencia puedo impulsar la conciencia de la necesidad de hacerlo en serio, de hacerlo en cinco años, que se puede hacer si tú focalizas toda tu energía en ese tema. Igual que... Ah, pero en cinco años es usted muy optimista, ¿eh? Porque hay hasta problemas territoriales y limítrofes que, mire, llevan años. Pero se puede solucionar. O sea, son cinco años que si tú los trabajas en serio, a ver, no llegas al 100%, llegas al 80%, pero con 80% sostenido, avanzado, sin marchas y contramarchas, consensuado, conversado, no lo va a hacer una institución de 20 personas. Tienes que se... Tienes una articulación de... Por supuesto, y descentralizar la titulación de verdad, ¿no? De en serio. Correcto. Por ahí va la cosa. Marisol, usted está dentro de un partido, el Partido Popular Cristiano, que creo que junto al APRA son los partidos más serios que tiene este país, porque además los respalda una ideología sólida, es un pensamiento, unas doctrinas, ¿no es cierto? Pero siempre se ha dicho que el PPC es el partido de los ricos y el partido de la derecha. La gente joven dentro del PPC, ¿mantiene esa sanbenito, siguen colocándoles esa etiqueta, o cree usted que eso ha cambiado? Bueno, a ver. El partido de los ricos es un cliché de campaña, que no tiene nada que ver con la realidad. En mi partido hay gente que proviene de todas las regiones, de todos los estratos, y que tienen en común el compromiso con el Perú. Creo que finalmente la riqueza y la pobreza son accidentes de personas, no de instituciones. Y es un accidente. Hoy día uno puede tener dinero y mañana puede no tenerlo. Y es lo que cultiva en el tiempo lo que lo hace o no lo hace rico, en realidad. Es la posibilidad de salir adelante. Creo que lo que el partido es, es un partido que quiere generar oportunidades. Y si eso es riqueza, entonces, orgullosa te diré que mira, sí, qué bien. Sí creemos que deben generarse oportunidades y oportunidades para todos y todas. Pero no es un partido de ricos que quiera hacerse más rico con la política bajo ningún punto de vista. Nosotros, los que estamos en el PPC, creemos en el servicio. Y creemos que el poder es un instrumento, no hubo fin en sí mismo. Si no te sirve para hacer cambios, no sirve para nada. Pues efímero, marea, te hace perder de vista las cosas importantes, pierdes perspectiva. El poder, si no te sirve para cambiar estructuras en la ley, con seguridad, no sirve para nada. Y sobre tu segunda pregunta, no somos de derecha desde la doctrina. Yo no tendría ningún problema en aceptarlo. En lo personal no lo soy. No podría tener un discurso de derecha porque no lo soy. La derecha cree en la libertad al máximo, sacrificando la justicia. Si te lo tengo que hacer en resumen. La justicia cree, la izquierda cree en la justicia al máximo, sacrificando la libertad. Nosotros creemos que se debe construir un mundo con justicia y libertad y que la herramienta, el mecanismo es la solidaridad. Entonces no podemos estar más lejos de izquierdas y derechas desde la doctrina. Y esto no lo digo yo, lo dicen todas las encíclicas, que son las encíclicas sociales, no las confesionales. Todas las encíclicas que ponen a la doctrina social en el centro. Quizás el discurso no haya sido un discurso que haya transmitido. Es bastante complicado convertir esto en palabras. Pero sin duda mi convicción absoluta de que no tengo nada contra la gente derecha, pero no soy. Entonces mal haría en decirte que siento que la represento. Y no es una posición de centro conveniente porque el electorado mayoritario está al centro. Es porque realmente eso es el PPC y es por lo que muchas personas estamos ahí y de lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos. No me preocupa que de llegar a ser gobierno la alianza que conforman se atomice. Porque ya una vez en el poder las cosas pueden ser diferentes. Los colores son diferentes. Yo veo el vaso medio bien, no siempre. Creo que no tendría que hacerse. El PPK en la reunión que pude participar en Trujillo, donde participé como muchos de nosotros, es un elemento de unidad muy importante. Un hombre de consensos, es un hombre que escucha. O sea, como te digo, tiene temas como el del agua, que arrastra en su vida. Y que hace que tú veas en él a alguien que vale la pena seguir, que es consecuente, que tiene una línea de conducta. Porque además, y yo te hablo de su vida pública, que son los últimos 30 años, pero si lo escuchas él hablar de su vida privada, siempre hace referencia a cuando él era chico. Dicho por él, además, te genera mucha ternura. Su padre... Habla mucho de su padre, tiene una relación muy cercana. Cosa que es muy lindo. Su padre combatía la lepra. Y que uno de los problemas que tenía en estos leprosorios, donde trabajaba en la selva, era la falta de agua. Entonces, lo de él es un tema de convicción. Yo creo que él, con esa convicción, con esa conducta, con esa capacidad de diálogo, Yehude, que es un hombre de principios, que ha tenido que virar cuando ha considerado que estaba equivocado y ha virado reconociendo sus errores y lo ha hecho mirando el futuro con mucha esperanza. Que fue la foto, además, más difícil de entender en esta alianza. Y a mí, mira, yo trabajo en Derechos Humanos hace 15 años y soy profesor en el CAE. Entonces, anda, explícale al... Claro. Y no creas, la visión de Yehude es una visión bastante inclusiva, donde sin renunciar a su compromiso social, entiende que hay un camino de construcción de país en el que coincidimos. Yo, de verdad, estoy bastante contenta con que él sea parte de esta alianza. Correcto. Me queda un minuto. ¿Cuándo son estas elecciones? El sábado 18. ¿Y cuántos votantes hay? ¿Cuánta gente tiene el padrón, ustedes, el padrón partidario? Ah, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos una última actualización, honestamente... Porque es complicado tener un padrón actualizado en partidarios, ¿no? Bueno, nosotros lo actualizamos cada ocho meses. El último padrón se actualizó este año, con la militancia que había estado ingresando y que había seguido los cursos, en FEMA y todo un proceso, ¿no? Son más de 100.000 personas. Honestamente, no me animo a darte un número porque no tengo el número exacto. Sí tengo, obviamente, las cifras que se manejan en las elecciones promedio. Nosotros estamos esperando que se muevan en Lima 30.000, 40.000 personas. Es una logística complicada. ¿Ompe va a ser ahí? Ah, complicadísima. Estamos, además, tratando de descentralizar. O sea, no hacerlo en el local central, sino hacer cinco zonas. Además, en Lima, además las elecciones son a nivel nacional. La vicepresidenta no la elige en Lima, o el vicepresidente, la elige todo el Perú. Entonces, tienes que ver las mesas en Tumbes, las mesas en Tacna, las mesas en Madre de Dios, cómo se van a trasladar los resultados. Es interesante. A mí me parece que es lindo la competencia que tengo. Son amigos, todos. Gente que tiene la misma visión de país. Así que creo que va a ganar el Perú de todas maneras. Correcto. Bayezol Perestrillo, muchísimas gracias y mucha suerte, como el resto de candidatos y candidatas. Muchísimas gracias a ti también por el tiempo. Gracias. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más en de seis a nueve. No se vayan. Ítalo dice que se hizo novio de una top model rusa chateando desde su smartphone. Ítalo también dice que con su smartphone de claro, estar conectado le cuesta solo un sol al día. En ambos casos, Ítalo dice la verdad. Porque esta Navidad con claro prepago, conectarte desde tu smartphone te cuesta un sol al día. Increíble, ¿no? Como la rusa. Aprovecha. Ahora con claro, todos podemos tener un smartphone y vivir conectados. Porque si tienes claro, lo tienes todo. Y recuerda que tú puedes ganar uno de los mil paquetes 4 Play de Claro. Todo con servicio gratis por todo un año y 300 mil premios más. Con todos ganan.